y la gente del Peñón de los Baños ¡Vamos a bailar! Vamos a dedicárselo a Chiñón y Mari que nos estén acompañando y el famoso Hermosillo Se lo voy a dedicar a mis amigos los Claudios Arbolitos a los Toca ya nos vemos 29 de Diciembre ¡Inicia con los Coxtalaca y los Tambores! ¿Ya escuchaste que rismazo tiene esta cumbia? ¡Báilalo y gózalo! ¡Una cumbia! ¡Perraca! ¡Perraco! ¡De Peralvillo para el mundo! ¡Vamos a bailar toda moto, Dicen! ¡Acordeón! ¡Cumbia! ¡A ti me guía! ¡Venjados en arena de Tacubaya! ¡Llegaron los Super Reyes! ¡Vamos a bailar! ¿Cómo dicen? ¡Perraco! Esta es mi copia, la copia del barrio Sobre los tambores, guachaya, camión ¡Vaya para los canes! Yomani, Memo, Gobi, Marisito Miezas Ahí en la cuarta sección La delincuencia organizada, mi canal, El Piña Y el número de la salsa El pepe de Pupi, la cuadrancha ¡Bien! ¡Berraco! El cere para mi canal, El Jory ¡Mira que sabor! ¡Berraco! Para la gente de Reyesa, sonido Génesis El Corro de Tacuba Y la bata hace 410 ¡Qué bonito, ya llegó mi cachito de la pátil! ¡Berraco! A ver si mueve en un avión blanco ¿Lo está absorbando? ¡Berraco! ¡Cómo me gusta el chingado cordial! ¡Esa sí es una cumbia berraca, sí señor! ¡Berraco! ¡La continuación latina! La luna en el vio a Víctor Pérez, sí señor, mi compadre Para pirar y Fernando de la unidad de Pozones ¡No dijo ahorita lo confirmó mi tía! Cuando uno con la voz se brilla ¡Anda desde La Tilla! Pablo Marelli, Scentsy y la banda de Tlano ¡La banda Guerrera! ¡Sí, sí! Enseguir y la banda de la prensa Riva Correllana 64 California Puro Tacuba Verraco Choro los amores Minitri de la ermita Mami Chica Dorada Mi Juanucho, mi chinita Enorejón Y el famoso grupito Verraco Dicen Seguimos La dieta viviente Mopi, seco, un guacán Y galanes ruso Vaya para la banda de la Guerrero Mira que chulo, acordeón El chato de los ventajas y la cejo El Brian, el bullo Chepen, chipote, sangre Quedan los tambores y cocha y acordeón Esta es la cumbia, la cumbia de braca Que suena por ti, vuelva a propongar Mira que sabor Tamores O la cumbia de braca Huepaje Verraco La cumbia de braca La cumbia del barrio Sino de braca Porque ya llegó Si mi La banda de Garibaldi La banda del Rincón La banda del Rincón Ese sí es el Rincón, no como otros Ese es el penúltimo acordeón Diego del Campo y la anilla del corazón Para José Gutiérrez Ejército de Oriente Es perro blanco Dica la linda del Rodri Entre los ojitos chiquitos Y se esboza la china El Sapo Molle, el Molle, en Centros Permita Zaragoza y Raúl Es perro blanco Puro Jalpita la Bella A ver si ya te cambias para allá Echanos la mano Baila ni cumbia, ni cumbia cumbia, ni cumbia Cámara Mixes Te perdimos desde que te enamoraste Como la cumbia, la cumbia del barrio, el sonido de raco, botella, listo, 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 oigan tambores, replicas, capanas, la cumbia de raca con mucho sabor. Ya se va, y me viene con el barrio con la pomorilla y los labios hoy, ya se va. Una cumbia de raca, sí señor, que nos hicieron el favor de regalarnos a la merencita de la meche, para Tania Esnoviranda de la meche. Bueno, un saludo especial. Vamos a mirar. Voy a dedicárselo con cariño a mi chaparrita Luisa, con cariño por aquí, mi chaparrita Luisa, pamejado humo, belleza presente con nosotros. Todos los superreyes, sí, nada más y nada menos que cante mi abuelita Celia, sí, la guarachera de Cuba, la reina rumba, acompañada del bigote que canta, bienvenido, granda. Sí, y la sonora matancera. Verraco. Cábala, mi tripas de la meche. Verraco. Vallasito, capullo. ¿Cómo dicen? En una rumba. Parquevelo, para el Potey. Para el Cullado. Sí, señor. Verraco. Estadito de la Unión y Fresca y los Sanzarios ¿Cómo dices? Piedra, Miqui, Pilón, León, Enzaña La Cuba, Chequita, Andale Ana Dicen Poleriano Cetepito y Armandito Junior Para los tres sicarios de Santa Masta Para Jenny Nochi, la banda de la Cuchara Perito y Salita, Gracie Marcela y Lobito, Berraco, Sebran Sol Odequera que se encuentra el pastor Alvin Acervirón Colonia Pensilla, parte del Ingenio Taz El Ingenio Taz No le muevas aquí, date de ahí Ahí va Viva, viva, viva Rey de la Rumba Ésta es mi ratoncito Viva, viva, viva Rey de la Rumba Para Luis Gamedo, desde que empezó el Berraco Toda la vida Berraco Vaya con sabor por mi amiga Rosy Y Marquito Nietzsche Con un chico de amor, sí señor Berraco Casarios y Petacas, 13 mayo Baile de Baile, Sandale Los Ladios y la Polvorilla Y el Combo Callejero Ahí tengo güey A ver, nos acompaña Mary Boyer Mi comadre Azul y Rosa Giriam y Peter Pink and Blue Sabroso Sabroso Mis bonitas de Ciudad Nago, sí señor Berraco Habrá brinos de Targas El Chaves y Piano Machamito Conner El Grande Endresa Recordando al Nelly y los Bolerianos De Temito Berraco El Chihota el Ojo Trampas y Quisos Banda de la Primera Inicial Berraco La Lona La Lona La Lona La Lona La Lona Ya se bloqueó su Chicharrón Villego Y Laval del campo, alegró la salsa de los saúdos, pero esta rumba la gozo yo, échale pa' atrás que me dicen, sabroso, porque los betagas la volvieron a ser, un año más, ermita sal a gozar, como dicen, échame ese bonito piano, como me gusta el piano, déjame solito el cielo, dale bufe, sabroso, vino y tronator, jorge perry, eddy, eddy, la organización de la rumba la gozo yo, cómo se llama su novio, el carocho, el veracruzano, el cómo se llama, échame la mano, el de la rumba, 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 ya llegó mi compadre, no tiene un pie, no va las alzas que llegan al corazón, ya llegó mi compadre Casablanca, don Alessi, se ha ido de la serie de mi pavo y la organización recién en el movimiento, Lomas de Salagosa, para Nelsa y el Inge Pavo, Brandon, en rodadas, dejado a Marco de los Reyes y San Carlos, en blanco. Marabella y la banda de Nelsa, Marquito Nietzsche, feliz cumpleaños, todo por su cumpleaños. La música de la Sonora Matancera, rico y sabroso para continuar en esta noche sabrosa aquí con los Suetaka. ¡Suscríbete al canal!